Aquí en Florida Vamos a ver que show por acá ¿Cómo ves el pinche clima aquí? Está muy tropical ¿Cómo se puede decir? Muy a gusto ¿Cómo ves el pinche clima aquí? ¿Cómo ves el pinche clima aquí? Un tequila que una reservación añejo Que trajo el franqui de Aranda No vamos a decir de dónde lo agarró ¡Vamos! 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 Gracias.